Seguimos en punto de partida, nos visita Roberto Smidhalter, ex intendente de Santo Tomé, actual concejal, para charlar sobre la actualidad legislativa y política de Santo Tomé, pero también de la provincia y del país. Gracias por estos minutos. Gracias a vos por invitarme. Bueno, a nivel legislativo, una actividad marcada también por un año especial, ¿no? En medio de una crisis profunda que está viviendo el país. Sí, realmente es así. Vemos que la situación económica del país, no solamente de Santo Tomé, sino del país, se está complicando, está complicada y se está complicando. Yo pienso que cada vez más. Entonces, la labor legislativa que uno trata de realizar a través justamente de la función que uno está cumpliendo y escuchamos los reclamos de los vecinos de la ciudad, de Santo Tomé, y que no son pocos, y vemos la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo, vemos que ha mermado la gente que tenía su negocio, su comercio, ha mermado las ventas, y todo cae en un sector realmente que es el que más necesita, ¿no? Y entonces yo creo que es una situación... El último alabón. Es el último alabón. La gente sin trabajo... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, a mí me tocó vivir la situación que vivió el país en el 2001, 2002. Si vos recordás, bueno, yo estuve de intendente del 95 al 2003. Y la situación que tuvimos que vivir en ese momento fue algo muy terrible, muy grave, muy, yo diría, complicado. Se había roto la cadena de pagos. Nadie podía aportar con sus tasas, no podían pagar la tasa, no podían pagar. Sí, se había complicado en forma muy importante, ¿no? Y bueno, y vemos que actualmente la situación no escapa, no es muy distante a esa situación, ¿no? Yo creo que todavía no se llegó a esa situación. Esperemos que no se llegue, pero que está complicado, está muy complicado. A diario va gente al consejo o la gente cuando uno va caminando o recorriendo los distintos barrios o van a casa y te comentan la situación en la que están, es decir, que se han quedado sin trabajo o que tienen posibilidades de quedarse sin trabajo y realmente a eso a uno le preocupa. Bueno, le duele y le preocupa y más teniendo esa triste experiencia del 2001, ¿no? Claro, la historia es poco tiempo. Sí, realmente es así. Bueno, bueno, justamente hoy para presentar la próxima sesión presentamos un proyecto citando o invitando a la actual Secretaria de Hacienda de la Municipalidad para que nos cuente o que nos diga cómo está la situación real. Vamos a hacer la misma pregunta que vos me hiciste a mí. Es decir, cómo está la situación de la municipalidad para con los vecinos justamente en estos momentos donde vemos que la parte económica se está complicando. Claro, claro, claro. Y la función en este caso de la oposición es controlar al Ejecutivo y tener claro los números del municipio. Sí, por ahí, es decir, al haber sido intendente de dos gestiones, se confunden las funciones, ¿no? Y no entienden cuál es la función legislativa, no entienden cuál es la función del concejal. Y entonces vienen y caen a vos también y, por supuesto, comentando a ustedes los que están padeciendo y, bueno, y haciendo reclamos. Y entonces uno trata de explicarle la función que tiene el concejal, que es justamente la que vos decías, de controlar y colaborar y escuchar los reclamos de los vecinos trasladándose al Ejecutivo para que de una u otra manera se trate de ver de qué manera se le solucionan los problemas. Yo digo que está muy complicado y por ahí creo que el municipio en sí va a tener que abocar mucho de su presupuesto en la parte de lo que viene, para el año que viene va a tener que ver, el presupuesto que tienen que presentar ahora va a tener mucho que ver con la parte social, porque uno ve que vamos derechito a algo que no va a andar bien económicamente y, bueno, eso se traduce en un tema social. Este decreto del Poder Ejecutivo Nacional, dejando de lado los fondos que venían a Santa Fe y a otras provincias en materia del Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero, digo, es algo impactante en los recursos de los municipios y comunas. Así es. Sé que porque uno tiene contacto a través de la parte política con distintos intendentes y presidentes de comunas y, bueno, y también con funcionarios actuales, ¿no? Aunque sean de la oposición, uno charla mucho y realmente ese famoso decreto ahora trataron de solucionarlo en parte, contribuyendo con otros fondos para que sean distribuidos en las provincias y a su vez en los municipios, porque realmente los municipios y las comunas son donde el primer lugar donde llega el ciudadano común a reclamar, ¿no? Y, bueno, sabemos que al no tener esos fondos, esas asignaciones, se le va a complicar en el futuro realmente a todos los presidentes de comunas e intendentes de la provincia y yo creo que también del país, ¿no? Declaraciones muy recientes del presidente Mauricio Macri diciendo, por ejemplo, que además de aspirar a la reelección, bueno, los municipios y comunas tienen que ajustar sus presupuestos. ¿Cuál es su mirada sobre esta visión del Ejecutivo Nacional? Todo tiene que ver con la macroeconomía, tiene que ver con el gobierno nacional, tiene que ver con cómo se está gobernando y cómo se está gestionando a nivel nacional. Yo creo que en ese sentido cada provincia tiene también que gestionar a su vez con el gobierno y cada municipio y cada comuna, por supuesto, con su gobernador. Y hoy en día yo creo que las medidas que han tomado y la forma que se está llevando a cabo el tema macroeconómico no beneficia a ningún sector político en sí porque sabemos que también hay distintos presidentes de comunas e intendentes que son del signo Cambiemos y, bueno, ellos van a tener el mismo problema. Así que, bueno, sabemos de reuniones que se están realizando para gestionar que no se baje el fondo sojero, como bien decías vos, bueno, otra cosa que tiene mucho que ver también es el aporte que se le hace a obras menores. Bueno, la provincia obtuvo un crédito, yo diría, muy bueno y en el cual justamente es que para que cada municipio y cada comuna pueda construir pavimento y asfalto, ¿no? Eso yo creo que a los municipios les va a venir muy bien, pero tiene que ver con la situación, el informe que nosotros le pedimos ahora que venga y que nos cuente la secretaria de Hacienda Nuestra es justamente que tiene que ver con qué va a pasar con los sueldos, qué va a pasar con los proveedores del municipio, que en relación a eso yo creo que estamos todos en la misma situación. Entonces yo creo que el año que viene va a ser, hoy vos lo comentabas, si estamos en un año previo al electivo, ¿no? Puede llegar a ver, ojalá que haya alguna modificación en cuanto a la política que está llevando el gobierno nacional, pero para el bien de todos los argentinos, no solamente para un sector. Yo creo que en eso se tendría que sentar y ver, y también tiene mucho que ver con el presupuesto nacional y provincial, y por supuesto lo local, de las medidas que va a tomar el gobierno nacional de aquí al año que viene, ¿no? Cuando sea el año de elecciones. O sea que lo menciona, en 2019, un año electoral en todo el país, se van a jugar muchos cargos, no solamente el de presidente, sino también en gobernadores, intendentes, presidentes comunales, concejales, a nivel legislativo también, ¿no? Bueno, su mirada sobre la situación del partido justicialista en la ciudad de Santo Tomé de cara a lo que viene desde el punto de vista electoral, ¿no? Yo creo que va a incidir en todo eso, no solamente en los municipios y comunes y en la parte legislativa, sino también en lo que tiene que ver a los recambios de las provincias, de los gobernadores. Nosotros, yo soy justicialista, soy peronista, y por ejemplo, para la provincia de Santa Fe, tenemos muy buenos candidatos, tenemos dos muy buenas opciones, o un poquito más de candidatos, que podemos llegar a recuperar el gobierno de la provincia, si vamos todos juntos. Esa es la idea, es decir, lograr esa famosa unidad que todos pregonamos, y que luego no se trasluce en las acciones, ¿no? Es decir, vamos a las PASO, y nos va muy bien en las PASO, pero cuando se va a las generales, tenemos el problema de que no se suman los votos. Yo creo que en esta oportunidad, se tiene que llegar a un acuerdo muy fuerte, en cuanto al partido, para que, bueno, en las últimas elecciones, se jugó muy bien. Es decir, el que ganó, condujo, y el que perdió, lo acompañó, que son las palabras en general, ¿no? Ojalá esa situación se vuelva a repetir en la contienda del año que viene, y, bueno, yo creo que si se logra eso, podemos, no es que podemos, vamos a hacer gobierno en la provincia de Santa Fe, y, bueno, va a tener mucho que ver... ¿El nivel nacional es un escenario social? Sí, pero va a tener mucho que ver el escenario nacional con el resultado que se da en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe somos muchos electores, y tiene que ver con eso también. Así que estamos trabajando fuertemente en un espacio, un nuevo espacio santafesino, junto a la compañera Marcela Bienza. Es Marcela Bienza, no es lo que digo, es el hermano, el hombre. Es María Eugenia Bienza. Estamos trabajando, ella como una compañera más, en una línea política provincial, que, bueno, por supuesto, creo que le va a aportar muchísimo al sector del peronismo para que podamos ser gobierno. Gracias por estos minutos. No, gracias a usted. Seguimos en punto de partida.